El ejercicio nos pide completar la tabla, calcular tanto la producción marginal como el producto medio, nos va a pedir también hacer la representación gráfica de las funciones que estamos calculando, y también nos pide que determinemos las tres zonas de producción. Vamos a empezar con la resolución del ejercicio, con el cálculo de producción marginal y de la producción media. Ya sabemos que la producción marginal se calcula comparando el incremento que se produce en la producción total con el incremento que se produce en el uso de los factores. Por ejemplo, si nos fijamos en la producción marginal, cómo evoluciona desde 3 a 4, o lo que es lo mismo, cómo varía la producción marginal al pasar de una producción de 17 a 20, por lo tanto tendremos que el incremento que se produce en el producto total será 20 menos 17, 3, dividido entre el incremento que se produce en la mano de obra, 4 menos 3, 1. 3 dividido entre 1 nos da una producción marginal de 3. Así completaremos toda la tabla. Recordar que la productividad marginal puede ser 0 e incluso puede alcanzar valores negativos. Para el cálculo de la producción media o productividad media del factor productivo, recuerdo en nuestro caso el trabajo, el cálculo que hacemos es la producción total entre el número de factores utilizados para conseguirla. En este caso, producción total 12, hemos utilizado dos factores de mano de obra, por lo tanto, de media cada uno de ellos habrá hecho 6, 12, dividido entre 2. Productividad media sí. Y así completaremos la tabla completamente. Aquí tenemos la fórmula de producción marginal y aquí tenemos la fórmula de producción media o productividad media. Para hacer la representación gráfica, por un lado tendremos que representar la función de producto total, ya que los valores de su eje son mucho más elevados que los valores que necesitamos para representar la producción media o la producción marginal. recordar que tiene forma de S y que llega un punto en que se hace máximo a partir del cual empieza a descender. El punto de origen es el punto 0. Por lo tanto, para un recurso humano utilizado, producción 5, 1, 5, 2, 12, 2, 12, 3, 17, 3, 17, y uniendo los puntos tendríamos la representación gráfica de la función. Para representar las funciones de producción media y producción marginal como los valores del eje son más pequeños, utilizamos otro eje de coordenadas. Vamos a procurar situarlos en la posición para que coincidan los valores del eje de las X, en este caso, de los factores mano de obra, para poder hacer una comparativa entre ambas funciones. Por lo tanto, una vez que tenemos hecho el eje, le hemos asignado valores hasta un valor máximo de 8, que como veis no se alcanza en la tabla. En el eje de las X ponemos los factores utilizados, de 0 hasta 7, y procedemos a su representación. Cuando tenemos 0, 0, cuando tenemos 1, 5, 2, 7, 3, 5, 4, así sucesivamente obtenemos los puntos, y luego uniendo los puntos tendremos la función, o la representación de la función de productividad marginal. Recordar que la productividad marginal puede ser 0 o incluso negativa. Por lo tanto, tiene forma de valle o de alta montaña muy puntiaguda. ¿De acuerdo? Productividad marginal. Para representar la función de producción media, pues hacemos lo mismo. Asignamos valores, que tenemos aquí, y calculamos su punto. 0, 0, 1, 5, 2, 6, 3, 5, 67, y vamos determinando los puntos de la función. La hemos representado en trazo negro, y como veis, es un pico mucho más redondeado que la productividad marginal. De hecho, recordar el punto por el cual ambas funciones se cruzan, en ese punto, la producción media es máxima. Muy bien, pues ya tenemos la representación de las funciones de producto total, y de producción media y marginal. Cuando nos pide determinar las tres zonas de producción, las zonas de producción vienen determinadas por la eficiencia de la empresa. En la zona 1, será utilizar aquellos factores productivos que nos permiten alcanzar hasta el máximo de la producción media. en este caso, en el ejemplo, tenemos que será para un valor de entre 2 y 3. Entre 2 y 3. ¿Qué corresponderá? Con un punto en la función intermedia. Como veis, podemos seguir produciendo. Por lo tanto, lo normal es que cualquier empresario decida continuar produciendo, porque aún puede alcanzar muchas mayores producciones. Esta primera zona es una zona de arranque. Los empresarios normalmente se situarán sus decisiones en la zona 2, porque aunque la productividad media continúa cayendo, cada nuevo trabajador que contratamos nos permite aumentar la producción, es decir, presenta productividades marginales positivas. Esta zona 2 tendrá un máximo o tendrá una apotación para aquel trabajador ya que nos da un incremento en la producción 0. En este caso, como estamos viendo, en este caso, para 6 trabajadores, cuando hemos pasado de 5 a 6, no hemos incrementado nada la producción. 21, 21. Por lo tanto, ese último trabajador nos aporta 0. A partir de ese punto, no contrataríamos en la zona 3. Nadie contrataría más mano de obra para producir menor cantidad. Por lo tanto, en todas las decisiones de producción, los empresarios se situarán en la zona 2, la que va comprendida entre el punto donde la producción media se hace máxima y la producción marginal se hace 0. Punto 2. Desde el máximo de la producción media a la producción a cuando la producción marginal se iguala a 0. Es decir, que el último trabajador que contratamos no aporta nada a la producción total. no aporta nada. No aporta nada. No aporta nada.